La sociedad cree que los vínculos anormales entre familiares se producen solamente por ahí, que solamente le pasa a gente marginal. Pues lamento decirte una cosa, los comportamientos anormales se producen en todas partes, da igual si es en una familia con alguna patología o un famoso. Hoy verás las relaciones más inapropiadas y anormales entre nuestros famosos y sus familiares. ¿Preparado? Bobby y Cristina, la hija de la famosísima Whitney Houston y Nick Gordon, su hijo adoptivo, son uno de esos ejemplos donde el amor está por encima de todo. Los dos tenían una niñez completamente normal de hermanos, con el paso del tiempo al hacerse adultos se enamoran. A pesar de ser hermanos políticos, de tener en contra a toda su familia, a la opinión pública y a todos contra su relación, se casan. Darle un beso o un abrazo a tu hija es totalmente normal para todos en todos los países del mundo, pero las cosas cambian cuando el padre le da besos en la boca y la coge de la cintura para hacerlo. Pues Liv y Stephen Taylor lo hacen en público sin cortarse un pelo. No lo hacen todos los días, pero existen unas cuantas fotos donde incomodan muchísimo a las personas, y luego todos se preguntan, ¿hay algo más? ¿Por qué esos besos no son de padre e hija? Angelina Jolie y su hermano James supuestamente tienen una relación amorosa, no está confirmado, pero en los premios Oscar, al recibir el premio a la mejor actriz, dijo que estaba enamoradísima de su hermano, y lo más impactante, se besan delante de millones de personas en la alfombra roja. No era un piquito, sino un beso apasionado que te cagas. Meses más tarde, su hermano en una entrevista afirmó que no encontraba el amor adecuado porque ya tenía a su hermana. Hulk Hogan y su hija Brooke llevan años llenando a sus fans de preguntas, ¿qué pasa entre ellos? ¿Están liados o no lo están? ¿Lo han estado alguna vez? En 2008, la gente de todas partes estaba horrorizada cuando Hulk Hogan fue captado por las cámaras frotando loción broceadora por toda la parte trasera de su hija. Y en 2013, se las arregló para provocar el disgusto de todos, cuando tuiteó una foto de su hija en un mini vestido y tacones muy altos con la leyenda, estas son las piernas de mi hija. Chloe y Rob Kardashian tienen una relación de hermanos muy muy extraña. Para empezar, los dos han dicho en más de una ocasión de tener una relación amorosa entre ambos y tener hasta relaciones sexuales y todo. Ambos pasan muchísimo tiempo solitos, que si están tomándose una copita en un partido de fútbol que se les ve pasándolo genial en sus actividades. Antes, vivían los dos juntos como una pareja. Ella cocinaba y él le compraba lo que quería, como por ejemplo, comprarle lencería muy sexy por San Valentín, un regalo muy original para su hermana. Todos creían que Morgan Freeman era un hombre muy serio y honrado, pero su imagen ha dado un giro de 360 grados últimamente. Según su propia ex esposa, Morgan pudo haber tenido un lío amoroso con su propia hija no natural, Hedna Hines, 50 años menor que él. Todo apunta, según además su ex esposa, a que la relación pudo haber comenzado con una cenita romántica entre ambos y hasta acabar con su padrastro en un hotel en California. Mia Farrow se divorció de Woody Allen al descubrir unas fotos pornográficas de su hija adoptada, Sonji Previn, de su relación anterior. Es decir, con su hija adoptada. Al hacerse pública esta noticia, todos estaban convencidos de que la relación duraría muy poco, pero actualmente ya llevan 20 años casados juntos, padrastro e hija adoptada. Bueno, bueno, vaya vídeo queridos youtuberos. Si te ha gustado verlo, un pulgar arriba y suscríbete para motivarnos para hacer muchos más. Mientras esperas, te invito a pinchar en esta imagen donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube para ver todo tipo de vídeos, misterios, conspiraciones, famosos, humor, lo que quieras. Anímate y entra. ¡Gracias!